Hola, mi nombre es Sebastián Díaz Restrepo, soy CEO y fundador de Koditsas. Koditsas es una empresa que nace en la ciudad de Manizales hace tres años que se dedica a construir relaciones de confianza a través de contenidos digitales. Nos enfocamos en el social media marketing, el comercio electrónico y en construir ecosistemas digitales para las marcas que generen valor para sus clientes. Para nosotros es muy importante la relación con el Mintic, el apoyo del Mintic y ProColombia porque ya nos han ayudado a llegar a otros países. Koditsa actualmente exporta a Chile y a México servicios de contenidos digitales y nos ha ayudado a crecer bastante. Hoy por hoy el 40% de los ingresos de la compañía son exportaciones que se dieron gracias al apoyo de estas entidades que nos ayudaron a conseguir esos clientes en otros países. Participar en un evento como el Mobile World Congress es muy importante para nosotros primero por la visibilidad que nos da como empresa y segundo por la posibilidad de contactos y conocimientos que podemos traer de tan magno evento que nos va a ayudar a crecer aún mucho más y seguir llegando a otros países. Gracias. 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 Gracias.